Música Que conspiras, mueres por la paranoia No das más de lo que quieras dar en un segundo Quieres ir así pero sabes que tú pierdes renta No me ganas porque sabes que soy profundo Yo no conspiro solamente por huevos, cambio el mundo No tienes los huevos porque se te nota el miedo Yo te gano en un segundo profundo ya con los nervios De las teorías conspirativas No existe Melton Jackson pero soy un satélite de Morelos Si puedes entender tuya camarada No me ganas hoy cabrón, tampoco lo harás mañana Puedes darle vuelta a toda la manzana Si yo doy unas piratas completas que la motocicleta de Pastrana No, no, no puedes aclarar Lo que yo tengo solamente es para responder y más No sé qué van a dar Ya que ni el mejor espía resolve cómo tiraron a cáncer Pregunta al hospital Pregunta donde quieras, pregunta donde quieras Por eso es que yo sigo adentro y fuera en la frontera Este rapero solo queda la lista de espera Está conspirando con su propia carrera Te pongo de cabeza y no eres un b-boy Yo soy un plan G, hoy mato a todos los toys Ocho raperos quisieron estar donde estoy Hoy el negro no se muere, el caso George Floyd No puedes competir contra mí, pira puta Este hip hop siempre va a ser en vano En la televisión yo soy Jim Carrey Tu morra, tengo su triángulo en la mano Si le pongo atención, no tiene lírica dura Así que escucha como yo ya te gano y perdura Mi rap siempre se jura Te trabaste, eres como Hitler Pero te trabaste en tu puta quitadura No lo entiendes, siempre tengo todo el talento más nato Porque en esta puta mierda, sabes, llevo el campeonato ¿Sí? Entiendes como yo tengo destreza Querías matar a todos conspiranóicos y apuntaste a tu cabeza No me trabo, digo la teoría porque tengo dudas Me falta experimentar con la nomenclatura Así que de eso no hay duda Yo no conspiro, tengo una mente sana que perdura Yo dije tres de esas, no me contestaste tú Por una razón te falta el glamour Newton no tenía un iPhone en la mano Pero sí tenía el contacto del puto Robin Hood ¡Shit! ¡Jajaja! 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 Abre de rap, quiero comer Es lo que dice este rapper al soltar nivel Pero algo que tiene cron no lo puedo entender Ya que mira el buffet Se está atascando de pizza gay ¡Ay, jajaja! No pueden hablar De lo que tengo solamente Yo soy el que lo va a recordar Recomendar de rap Soy el que los va a matar Y en la casa de Einstein Tienen lugar Para hospedar De cuidado como vengo Ni ver incremento No te gusta mi estilo puto Eddie Lo lamento Hablaron de Hitler Yo le hago un monumento Te pego en la campana Y viajo en el tiempo ¡Jajaja! Mi estilo se socorre Hoy vengo de naranja Aunque eres el que corre Vengo a matar a mi hermano A eso lo llámalo Rodolfo Torres ¡Bien! 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 Vamos a ver quién pasa Ya los conocen Entonces no necesito decirlo Quiero su veredicto En... ¡3, 2, 1! ¡Pasa mis hermanitos de El Iglesias! ¡Bien! 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 Gracias.